Todos y todas sean bienvenidas a la casa de Dios Que sorpresa me da el Señor Aleluya, ya alcanzo a llegar mi sobrina Con sus retoños preciosos Esta sobrina Verónica y las niñas Ponte de pie mía, como le dice la iglesia Aleluya, gloria a Dios Bienvenidas, amén También nuestros hermanos que vienen desde Tijuana, México Hermano, tu esposa, tus niños, nuestra hermana Que vienen a acompañar a la pequeña hermanita A mí, Mercedes, Mercedes, amén Pues para mí es, me llena de gozo, amén Saber que el nuevo nieto viene en camino Y es un nieto que estamos esperando desde hace mucho Mucho tiempo atrás Dios lo sabe Pero siempre Dios, cuando oramos Siempre Dios contesta al tiempo de Él, amén Al tiempo de Dios está contestando Nunca nos imaginábamos que esa bendición iba a llegar En la vida de nuestra hermana, pero Dios le aplació así Y pues, gloria a Dios Que bueno es Dios, que bueno es Dios, amén Todos sean bienvenidos a la casa de Dios Todos sean bienvenidos a la casa de Dios Vamos a A ir a la palabra de Dios Esta predicación se va a titular acerca de la familia Acerca de una madre Que no podía tener hijos Una madre que en aquellos antiguos tiempos Como usted sabe, antes de Cristo Antes de Cristo Si usted tenía bienes, si tenía plata, oro y dinero Usted podía tener hasta dos, tres mujeres ¿Verdad? Antes de Cristo Pero este, cuando ya nace Cristo Dios trae su palabra por medio de Él Y le dice que el hombre que desea Este, las cosas de Dios Tenga una sola mujer Sea marido de una sola mujer Y de ahí viene ya el matrimonio Amén Entonces, vamos a ir a la palabra de Dios Primera de Samuel Primera de Samuel, capítulo Capítulo 1, del 1 al 20 Y se pone en sus pies En reverencia a la bendita Palabra de Dios Aleluya También le doy la bienvenida a Janet Janet, te amamos mija You made it You know why You know what God told me, telling El Espíritu Santo que deposité Cuando ella me cantaba Y me servía con su padre y sus hermanas Y su madre El Espíritu está en ella Es por eso, dile, dile Es por eso que ella está aquí Dios está contigo, mija Lili Mi cuñada ¿Cómo le dice? A mi sobrina y a mi cuñada La iglesia, ¿cómo le dice? Bienvenidos, gloria a Dios Gloria a Dios, bienvenidos Primera de Samuel, capítulo 1 Del 1 al 20 Y nos vamos Con la bendita palabra de Dios Con la bendita palabra de Dios Dice así En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Hubo un varón De Sofín Del monte de Efraín Que se llamaba Alcana Hijo de Jorahán Hijo de Eloy Hijo de Tobú Hijo de Sul Frateo Dice Tenía Tenía él dos mujeres El nombre de una era Ana Y de la otra Penina Y Penina tenía hijos Más que Ana no tenía Y todos los años que el varón subía De su ciudad Para adorar Y para ofrecer el sacrificio a Jehová De los ejércitos en Silo Donde estaban dos hijos de Eli Ofrin y Penes Sacerdotes de Jehová Y cuando llegaba el día En que Alcana Ofrecía sacrificio Daba a Penina, su mujer Y a todos sus hijos Y a todas sus hijas Y cada uno su parte Pero a Ana Daba una parte Escogida Porque amaba a Ana Porque Jehová No le había Concedido Tener hijos Y su rival O sea Penina Y su rival Fíjense lo que hacía esta mujer La irritaba Enojándola Y entristeciéndola Porque Jehová Porque Jehová No le había Concedido Tener hijos Así hacía cada año Cuando subía A la casa de Jehová La irritaba Y así por lo cual Ana lloraba Fíjense que tristeza De esta mujer Ana lloraba Y no comía Alcana Alcana su marido Le dijo Ana ¿Por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué estás afligido Tu corazón? ¿No te soy yo Mejor que Diez hijos? Se levantó Ana Después que hubo Comido y bebido En Silo Fíjense bien La actitud De esta mujer Mientras el sacerdote Elí Estaba sentado En una silla Junto a una A un pilar Del templo De Jehová Ella con amargura De alma Oró A Jehová Y lloró Abundantemente Fíjense bien Aquí comienza Esta mujer A hablar con Dios E hizo voto Diciendo Jehová De los ejércitos Si tú Si tú Te dignaras Mirar A la aflicción De tu sierva Y te acordares De mí Y no te Olvidares De tu sierva Sino que Dieres A tu sierva Un hijo Varón Yo lo dedicaría A Jehová Todos los días De su vida Y no pasará Navaja Sobre su cabeza Mientras ella Oraba Largamente Dentro de Delante de Jehová Elí estaba Observando La boca De De ella Pero Ana Hablaba En su corazón Y solamente Se movía Sus labios Y su voz No se oía Y Elí Le tuvo Por ebria Entonces Entonces le dijo Elí Hasta cuánto Estarás Ebria Dirige Digiere Tu vino Masana Respondió Diciendo No señor Mío Yo Soy una Mujer Atribulada De espíritu No he Bebido Vino Ni sidra Sino que He derramado Mi alma Delante De Jehová No tengas A tu sierva Por una Mujer Impía Porque por La Magnitud De mis Conhojas Y de mi Aflicción He hablado Hasta ahora Elí Respondió Y dijo Ve en paz Y el Dios De Israel Te atorgue La petición Que le has Hecho Ella dijo Haya tu sierva Gracia Delante De tus ojos Y se fue La mujer Por su camino Y comió Y no tuvo Más tristeza Levantándose De mañana Adoraron Delante De Jehová Y volvieron Y fueron A su casa En Ramá Y Alcaná Se llegó A Ana Su mujer Y Jehová Se acordó De ella Aconteció Que Al cumplirse El tiempo Después de haber Concebido Ana Dio A luz Un hijo Y le puso Por nombre Samuel Diciendo Por cuanto Lo pedí A Jehová Oremos Padre Dios Te alabamos Te glorificamos Señor Grande es tu poder Y tu gracia Señor Bendice a cada familia Aquí presente Bendiga mi Dios Su palabra Señor Señor Me humillo Delante Del cielo Y de tus Ángeles Ángeles Que Gerubines Serafines Delante Señor De tu Amado Jesucristo Me humillo Delante De tu Pueblo Para que Sea usted Mi Dios El que Hable No sea Solo Voz De hombre En el Nombre De Cristo Jesús Se lo Pido Padre Atamos Al enemigo De nuestras Almas Satanás No tiene Parte Ni suerte Porque esta Casa Es casa De oración Esta Es casa De Dios Y aquí Se pasea Dentro En medio De nosotros El Espíritu Santo Se pasea En medio De nosotros El Hijo De Dios Jesús El Rey De Reyes Y Señor De señores Dale el aplauso Al Señor Tome su asiento Por favor Aleluya Y Ana Estéril Triste Anhelaba Un hijo Una hija Que se yo Pero ella Quería ser Madre Triste Esta mujer La otra mujer Venía Y se burlaba De ella Día a día Imagínate El calvario De esta mujer Se burlaba De ella Porque Penina Tenía hijos Tenía hijas Imagínate Como cuando Los niños Se enojan Con el compañerito Lero 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 Les dicen Con el dedo Lero Lero Así era Penina Le decía Ana Lero Lero Tú no tienes Hijo Y yo Y yo Tengo Y a mí Me quiere Más El esposo Que a ti Y yo Soy de más Valor Y él Me da más De sus bienes A mis hijos Y a mis hijas Y a mí Y Ana Lloraba Interestecidamente Estaba triste Angustiada Y Penina Le decía De cabo Dios Cerró tu matriz Y tú no puedes Tener hijos Pero Ana sabía Que había un Dios Que hacía milagros Ana tenía fe En un Dios De Israel Y de los profetas Y de los apóstoles Ella tenía fe De que ese Dios Que hizo los cielos Y había hecho Su vida de ella Ella tenía fe Que 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 ese Dios Maravilloso A pesar de De sus años De su vejez Él Ella sabía Que había un Dios Que podía Escucharla A hoy en día Mujer Yo no sé Por lo que estás Pasando Quizás en tu matrimonio Quizás con tus hijos Quizás con tus hijas O quizás tienes Un problema En tu trabajo Pero el Señor Te dice Que Él está Para responderte Y ayudarte Ahora mismo Dale aplausos Al Señor Cada año Que subía Alcana A ofrecer Sacrificio Por su familia Por su familia Llevaban Que sello Un becerro Lo degollaban Allá Y Y hacía Y para Santificar su familia Su vida De Él Y Subían Pero Ana Había un vacío En ella Había una soledad Dentro de ella Su corazón Su corazón Se sentía Solo Su corazón Se sentía Que Alguien La atacaba Día a día Llegar a su casa Yo no sé Si a ti Alguien Te está Afligiendo O atacando Alrededor de tu familia Alrededor de tu trabajo O alguien Muy ha llegado A ti Y tú no Encuentras La solución Tú no Encuentras Cómo Hacerle Pero en esta Tarde Yo te digo Ana Fue Inteligente Un día Se decidió De dejar Esa tristeza Y llevar Todos Sus Problemas A los pies De Dios Ana Se levanta Y le dice Señor Mío Dios Mío Si tú Me otorgas Si tú Me das El privilegio De darme Un hijo Varón Yo te Lo voy A dedicar Todos Los días De su vida Lo voy A traer A la iglesia Y él Te va A servir Porque tú Señor Me lo Puedes Dar Y no Va a pasar Navajas Sobre su cabello Va a ser Un azareno Si es posible Señor Yo quiero Ofrecer Ese hijo Que tú Me puedes Dar Aunque penina Y la gente Dice Que ya estoy Vieja Aunque penina Y los demás Digan Que así Así me voy A quedar Yo creo Que tú Me puedes Dar un hijo Que te sirva Y que te alabe Muéstrame Tu gloria Señor Dice que el sacerdote Lee Miraba La tristeza Y el dolor Día a día Llegaba Ana A orar Y una vez Lee Mira Y la observa Y le mira Solamente Que sus labios Se mueven Y dice Que Lee Comienza A decirle Mujer Dejere Tu vino Estás Ebria Estás Borracha A veces La gente Te va A criticar Porque tú Le sirves Porque tú Alabas Porque tú Oras A Dios Eso Que no Te importe Le dice Ana Este sacerdote Lee No Señor No es Que esté Tomada No he tomado Sidra No he tomado Vino Sino que Estoy derramando En mi corazón Al Dios Del cielo Dale palmas A Dios Y le dice Lee Bueno Que Dios Haga Conforme Lo que tú Le has Pedido Ana Se levanta Con una Solución En su corazón Y en su mente Comienza a trabajar Dios Y dice No más Tristeza No más Dolor Todas Esas cadenas Son rotas Me levanto Y esperaré En Jehová De los ejércitos Porque yo sé Que Él Me va A responder Aleluya A pasar el tiempo Dice que Esta mujer Concebió A un precioso Bebé A un precioso Hijo Y le puso Y le puso Por nombre Samuel Diga Le puso Por nombre Samuel Y dice Que comenzó A criar Aquella criatura Comenzó Comenzó A llevarlo A la iglesia Comenzó Hermano A alimentarlo Comenzó Hermano A enseñarle Las cosas De Dios Aleluya Y dice Y dice Que llegó El día Que lo destetó Y que lo llevó Y lo presentó Delante De Dios Y le dijo Al sacerdote Elí Allá dentro De aquella Sinagoga De aquella iglesia Le dijo Sacerdote Elí Yo soy Aquella Mujer Yo soy Aquella Mujer Que con Lágrimas Y con Congojas De corazón Le pidí A Dios Un hijo Yo soy Aquella Mujer Que llorando La viste Yo soy Aquella Mujer Que le pidió A Dios Un hijo Y Dios Me lo ha Concedido Y lo traigo A presentarlo Y lo traigo Para dárselo A Dios Porque es De Él Porque Dios Me lo ha Dado Que hermoso Cuando una madre Hermano Tiene Esos Deseos Es Hermano Esa visión Hermoso Maravilloso Y me imagino Que el muchachito Comenzaba A crecer Y el sacerdote Elí Lo enseñaba Como debía De alabar A Dios Como debía De portarse En la casa De Dios Y aquel Y aquel niño Samuel Crecía En la casa De Dios Aquel niño Recibió La enseñanza De papá Y de mamá Cuál Importante Es Hermana Hermano Tu mujer Que vas a tener Tu hijo Tu hija Cuál Cuál Importante Es De que Tú Traigas A tus hijos A la casa De Dios Porque La casa De Dios Está El lugar Sagrado Porque La casa De Dios Manda Dios Bendición Y vida Eterna Dale palmas A Dios Dice Que Samuel Hermano Comenzó A crecer En sabiduría En crecimiento Y una de las noches Ahí dormía Y una de las noches Fíjese Que hermoso En vez de que Dios le hablara A Eli Eli estaba fallando En muchas cosas Como padre Como padres Fallamos En muchas cosas No somos perfectos Solo Dios Perfecto Dígame Amén El Dios No le habla Al sacerdote Eli Sabe a quien Le habló Dios Sabe con quien Se comunicaba Dios Sabe con quien Quería Levantar Como un líder Como un profeta Sabe a quien A Samuel Aquel niño Que aquella madre Le ofreció A Dios Dice que En una noche Oyó la voz Oyó una voz Y dice que Samuel se levanta Y piensa que es El sacerdote Eli Y le dice Señor Me hablas Y Eli Dice Eli No Yo no te he hablado Vete Y duérmete Se va Y se acuesta Samuel Por segunda vez Viene la voz Y le habla Samuel Y se levanta Aquel joven Y viene Y le dice Al sacerdote Me habla Mi señor No Yo no te hablé Samuel Vete a dormir Por tercera vez Le habla Al señor Samuel Samuel Y Samuel Se levanta Y le dice Entonces Comienza A comprender El sacerdote Eli Que era la voz De Dios Que le llamaba Y le dice Samuel Si una vez Oye La voz De Dios Dile Me aquí Señor Que tu siervo Habla Háblame Señor Y viene Por otra vez La voz Y le dice Samuel Samuel Y Samuel Y Samuel Contesta M Aquí Señor Habla Que tu siervo Oye Y comienza Aquel joven A tratar Y hablar Con Dios 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 Comienza A levantar Aquel varón Como un profeta Un siervo De Dios Y dice Mira Samuel Yo quiero hacer Algo grande Yo quiero hacer Algo Maravilloso Que todo Israel Hasta sus oídos Les van a zumbar Al oír Lo que yo quiero hacer Y ahí está Samuel Hermano Creciendo En la casa De Dios Creciendo En la casa De Dios Aprendiendo Como hoy en día Tenemos jóvenes Que están aprendiendo Allá en la computadora Como poner los cantos Los signes Le doy gracias A Dios Por esos jóvenes Por esas madres Dele gracias A Dios Por esas madres Que mueven A esos niños A esos jóvenes A la casa De Dios A aprender Sabe que Madre Yo te digo Cuando tú Acercas a tus hijas A tus hijos A la casa De Dios Ellos Van a ser Bendecidos El ángel De Jehová Va a acampar Alrededor De sus cuartos De su casa De las recámaras Donde ellos duermen El ángel De Jehová Acampa Alrededor De ellos Y los va A defender De cualquier Cosa Dios Los va A defender Miramos El capítulo Dos Cuando miró Hermano Que esas murallas De tristeza Y dolor Cayeron El capítulo El capítulo Dos Verso Uno Ponlo Por favor Hijo Como Ana Comienza Un cántico Nuevo En su vida Al mirar Que Dios Le da Hermano No solamente Un hijo Sino le da Más hijos E hijas Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Que dice la palabra De Dios Dice Y Ana Oró Dijo Mi corazón Refugio Como el Dios Nuestro No multipliques Palabras De grandeza O altanería Gócense las palabras Dicen las palabras Arrogantes De vuestra boca Porque el Dios De todos Saber Es Jehová Y a él Toda Toca el pesar Las acciones El arco De los fuertes Fueron quebrados Y los Débiles Se enseñaron De poder Los Los saciados Se Equilaron Por pan Y los Hambrientos Dejaron De tener Hambre Y luego Agrega Y dice Hasta la Estéril Léalo Conmigo Hasta la Estéril Ha dado Luz ¿A cuánto Dios? ¿Y ese Número De quién Es? ¿El Número Siete De quién Es? Es de Dios Mire Le dio Siete La Estéril Parió Y dio A luz A siete Dice Jehová Mata Y Él La Vida Él Hace Descender El sol Y Hace Subir Jehová Empobrece Y Él Enriquece Aleluya Gloria A Dios Ahí Miramos Miramos Como Ana Le da La Gloria A Dios Como esta Mujer Sufrida Tiene Victoria En las Manos De Dios Como esta Mujer Sale Avante Después De estar Caída A Dios La Levanta Me Está Entendiendo Hermano Hermana Que Cuando Tú Te Sientes Caída Cuando Tú Te Sientes Derrotada Hay Alguien Que Te Extiende Sus Brazos Y Ese Es Jesús De Nazaret Cuando Tú Te Sientes Afligida Cuando Tú Te Sientes Que Todo Va Mal Y Dices Ya No Hay Remedio Hay Alguien Que Dice Yo Soy La Luz Del Mundo Yo Soy El Pan De Vida Hay Alguien Que Te Extiende Sus Manos Dice Que Él Nos Ha Salpicado Con Su Sangre Porque Ahora Somos Sus Hijos Porque Ahora Somos Sus Hijas Y Ese Se Llama Jesús El Hijo Del Dios Altísimo Dale Un Aplauso Al Señor Vamos A Terminar Leyendo El 18 Ahí Mimo Capítulo 2 De Samuel Capítulo 18 Para Mirar Cómo Crecía Samuel Primera Samuel Capítulo 2 18 Al 21 Léalo Conmigo Estamos Hablando Del joven Samuel Que Creció En la Iglesia Y El joven Samuel Mire Aquí Ya Comienza A Ministrar La Palabra El joven Samuel Ministra En la Presencia De Jehová Vestido De Una De Lino Y Le Hacía Su Madre Fíjese Bien Cuánto Tiene Que Ver La Mamá La Madre Siempre En Sus Hijos Cómo Le Hacía La Túnica Hermano De Lino Esta Madre Quería Que Su Hijo Estuviera Delante De Dios De Lo Mejor Vestido Amén Y Le Hacía Su Madre Una Túnica Pequeña Y Se La Traía Cada Año Cuando Subía Con Su Marido Para Ofrecer El Sacrificio Acostumbrado Al 20 Y Elí El Sacerdote Elí Que Hizo Con El Papá Y La Mamá Que Hizo Y Elí Bendijo Alcana Y A Su Mujer Diciendo Jehová Te De Hijos De Esta Mujer En Lugar Del Que Pidió A Jehová Y Se Volvieron A Su Casa Hasta Ahí De Ahí En Más Sabemos Que Tuvo Cuantos Hijos En Total Siete Siete Yo No Sé Cuál Es Tu Necesidad Ahora Quizás Tu Necesidad Ahora Son Tus Finanzas Quizás Tu Necesidad Es De Que Dios Tenga Protegiendo A Tu Hija Que Está Lejos De Ti O A Tu Hijo Que Está Lejos De Ti O Tu Hijo Que Está En Cárcel Yo No Sé Cuál Es Tu Necesidad Pero El Señor Te Dice Si Tú Vienes Y Traes Todas Tus Cargas Y Todas Tus Necesidades Así Como Ana Como Ana Me Buscó Y Me Trajo Todas Sus Necesidades Así Mismo Yo Como Le Respondí A Mi Sierva Ana Yo Puedo Responderte Y Ayudarte A Ti Ana Fue Una Mujer De oración Dígame De oración Una Mujer Temerosa De Dios Dígame Amén Una Una Mujer Que Dedica Sus Hijos A Dios Será Bendecida Esta Familia Fue Bendecida Por Este Sacerdote Elí Por Dios Dios Usted Tiene 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 Ser Bendecida Si Busca A Dios Si Usted Clama A Dios Usted Va Ser Bendecida Créamelo No Hay Ninguna Duda No Hay Ninguna Duda Usted Tiene Que Leer La Biblia No Le De Pena Que Se Va Dar Cuenta Mi Esposo Porque Abro La Biblia Y Le 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 Un Salmo A Mi Hijo Un Capítulo No Le Debe Dar Vergüenza Porque Usted Está Trayendo Sabiduría Y Poder De Dios Y Bendición A Su Hogar Hay Otros Maridos Que Dicen No Pero Es Que Mi Esposo Me Da Pena Abrir La Biblia Orar Delante De Él O A La Viceversa Es Que Mi Esposa Dice El Varón Es Que Mi Esposa Me Da Pena Que Me Oiga Que Voy A Orar Me Da Pena Que Mi Esposa Me Vaya O O Me Da Pena Que Mi Esposo Me Vaya O Oír Leer La Biblia A Mis Hijos No Tiene Que Darle Vergüenza No Tiene Que Darle Pena Usted Abra La Biblia Y Léale Un Pedacito Para Que Empiece Y Abra Su Corazón Abra Sus Labios Y Dígale Dios Mío Bendice A Mi Familia Haga Una Pequeña Oración No Le Hace Que Su Esposo Se Enoje No Le Hace Que Su Esposa Se Enoje Usted Baje La Presencia De Dios Usted Traiga El Amor De Dios A Su Casa Usted Traiga La Bendición De Dios A Su Hogar Traiga La Presencia De Dios A Su Hogar Que No Le De Pena Porque Si Usted Hace Eso Su Familia Sus Hijas Y Sus Hijos Van A Ser Grandemente Bendecidos Dale El Aplauso Al Señor Vamos A Ponernos De Pie Por Favor Esta Escritura Cuando Yo Supe Que Se Le Iba Hacer Una Fiestecita A Mi Nuera Y A Mi Nuevo Nieto Dios Me Trajo Esta Escritura Primera Samuel Dios Me Enseña Mercedes Que Cuando Nazca Tu Bebé Así Como Samuel Fue Presentado Delante De Dios Así Como Jesús Fue Presentado De Su Madre María Así Como Ana Trajo A Samuel A Presentarlo Delante De Dios Mercedes Después 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 de Los 40 Días Dios Te va A Indicar Tú Vas A Sentir En Tu Corazón Y Vas A Decir Dios Me dio A Mi Hijo Él 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 Dedicado Desde 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 El Vientre De De Mi Y Se Lo Voy A Presentar Delante De De Los Pastores Delante De La Iglesia Delante De Los Ángeles Voy A Presentar A Mi Bebé Y Así Como Hizo Ana A Presentar A Su Hijo Samuel Ojalá Mercedes Tú Lo Puedas Hacer Con Todo Tu Corazón Con Toda Tu Alegría Y Que Tu Esposo Lleno De Alegría Diga Si Mi Amor Presentemos A Nuestro Hijo Así Como Presentaron A Samuel Así Como Presentaron A Jesucristo Vamos A Presentar A Nuestro Hijo Para Que Sea Bendecido Para Que Sea Cuidado De Dios En Su Crecimiento En Sabiduría Para Que Dios Lo Proteja De Todo De Toda Enfermedad De Todo Hombre O Mujer Mala Hombre Malo Yo No Sé Cuál Es Tu Necesidad Hombre O Mujer O Joven Pero Dios Me dijo Que Te Trajiera Este Mensaje Cualquier Necesidad Dice El Señor Tú Tienes Que Venir A Mi Como Vino Ana Y Ella Recibió Bendición Dice El Señor De Mi Yo Quiero Bendecirte Yo Quiero Bendecirte Dice El Señor Yo No Sé Tu Necesidad Yo No Sé Tu Enfermedad Yo No Sé Por Lo Que Estás Pasando Pero Antes De Cerrar El Servicio Antes De Terminar Esta Predicación Dios Me Dice Que Aquí Hay Más De Tres Personas Que Necesitan La Oración Así Como Ana Para Que Sean Bendecidos Y Se Quite Se Quita Esa Miseria Se Quita Esa Enfermedad Se Quita Esos Problemas Y Venga La Gloria La Bendición De Dios En Tu Vida Yo Te Voy A Pedir Que Pases Yo Quiero Orar Por Ti Ven Solamente Te Pido Un Minuto De Tu Vida Pasa Yo Quiero Orar Por Ti No Te Vayas Como Viniste Oye La Voz De Dios Ana Se Humilló Y Buscó De Dios Pasa Por Acá Dios Te Quiere Tocar Dios Te Quiere Bendecir Dijo el Señor Aquella Mujer Si Tan Solo Cree Ayeres Verás La Gloria De Dios Xochitl Ayúdame A orar Por Mis Hermanas Tus Hermanas Aleluya Estén Orando Allá Estén Orando Si Usted Tiene Si Usted Tiene El Deseo De Que Pase De Pasar Pase No Se Vaya Así Por Pena No 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 Mire Pase Dios La Quiere Bendecir Pase Pase Dios Nos Habla Por Muchas Maneras Dios Nos Habla Por Muchas Maneras Cualquier Cosa Cualquier Cosa Pasa Dios Te Quiere Sanar Dios Te Quiere Bendecir Él Es El Mimo De Ayer De Hoy Por Los Siglos Dios Bendicion Ana Quiere Darte Bendición A Ti Él Está Aquí Bendice Señor Cuídala Protégela Señor Tú Sabes Su Necesidad Señor Resuelve Todos Sus Quebrantos Señor Resuelve Sus Problemas Bendice La Y sana La Padre En El Nombre Poderoso De Jesús Mira Señor Tócala Bendicela En El Nombre De Jesús Tócala Y Bendicela Sana La Padre En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús De Nazaret Reciba Sanidad Reciba Bendiciones En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús Recibe 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 En El Nombre De Jesús Recibe Sanidad Recibe La Virtud Del Espíritu San Recibe La Solución A Cualquier Problema En El Nombre De Jesús Reciba Reciba Dice El Señor Yo Soy El Doctor De Doctores Yo Soy Tu Sanador En Nombre De Jesús Dale Gracias Aleluya Toca La Padre En El Nombre Poderoso De Jesús Toca La Padre Rabazanda Derrama Ese fuego Ese fuego Se siente Se siente El poder De Dios Rabazanda Oh Cosas Vienen Dice Señor Cosas Buenas Vienen Oh 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 Dice El Señor Yo Soy El Dios De Tu Abuelo Y Ahora De Tus Padres Ahora De Tus Tíos Y Tías Ahora Soy Tu Dios Que No Te Dejaré Ni Te Desampararé Confía Que Yo Soy Grande Te Soy Terrible Dice Señor Todo Va Estar Bien Todo Va Estar Bien La Llama Encentida No No Apagará No Se Apagará La Llama Está Encentida Tócalas Señor Bendísela San En El Nombre Poderoso De Jesús Yo Le Bendigo Bendigo Su Vida De Tus Siervos Yo Bendigo La Vida De Sus Hijos La Vida De Su Hija La Vida De Su Padre Y Sus Hermanos Dios Yo Bendigo A Sus Nietos Padre En El Nombre Poderoso De Jesús Clama Dice El Señor Que Yo Voy A Responder Oh Jaraba Santa Denle El Aplauso Al Señor Señor Le Dijo A Josué Mira Que Te Mando Que Te Esfuerces Y Seas Valiente Esto De Seguir En Las Cosas De Dios No Es De Cobardes Esto De Servir A Dios Es De Gente Valiente Que Pase Lo Que Pase Venga Lo Que Venga Siguemos Siguemos Adelante Neta Dale Un abrazo Mami Vamos A cantar Un canto Y seremos Despedidos Te Vengo A Decir Jimmy Por Favor Esa Que Cante Cante Conmigo Si no Se Lo Sabe Pero Cántes Lo Con El Corazón Y Luego Vamos A Comer Te 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 Oh Mi Salvador Que Yo Te Amo A Ti Que Yo Te Amo A Ti Con El Corazón Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad Que te amo Señor, te adoro Señor con el corazón Yo quiero cantar, yo quiero cantar de gozo y de paz Yo quiero llorar, yo quiero llorar de felicidad Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad Que te amo Señor, te adoro Señor con el corazón Cántalo una vez más Te vengo a decir, te vengo a decir oh mi Salvador Que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad Que te amo Señor, te adoro Señor con el corazón Dale el aplauso al Señor Padre nos vamos de este lugar, más nunca de tu presencia Te doy gracias por los invitados Te doy gracias por los que vinieron Señor Te damos gracias Señor amado por lo bueno que tú has sido Te doy gracias por los invitados Esteban por favor llama a tu esposa Vamos a orar por ti y por tu hijo Llámen a Mercedes que venga Vamos a toda la iglesia Extender nuestra mano derecha Y vamos a estar orando por esta pareja Que ha empezado a caminar En los caminos de Dios Ana Triste, sola, amargada Se levanta un día y dice Voy a buscar de Dios Voy a clamarle a Dios Voy a creerle a Dios Y Dios la bendice, la escucha Dios la escucha y la bendice Dándole No solo a Isaac Le da siete de familia Dale el aplauso al Señor Voy a pedirle a la pareja Que pase para acá, por favor Pase para acá Mira mija Y hijo mío Este es un poquito Un poquito nomás Del amor de Dios Vienen cosas grandes Cuando ese bebé Salga y llore Es porque la alegría La bendición De la madre, del padre, de los abuelos De la iglesia Ha llegado Tiendan sus manos para acá Y oremos por esto Esta pareja Y por el bebé Bendito Dios Señor Del cielo y la tierra Como tu siervo Señor Y predicador de tu palabra Me humillo una vez más Para que tu gracia Y tu poder Tu favor Sea Señor Con Este padre Esta madre Con este bebé Señor Mateo Mateo Que tu lo cuides Señor Su crecimiento Su nacimiento Que tu le guíes Sus pasos Y le des sabiduría A mamá Y a papá Para que lo puedan educar Y Señor Traer a tu casa Así como Ana Trajo a Samuel Su hijo Padre Los bendecimos Con la bendición Del padre La bendición Del hijo La bendición Del Espíritu Santo Tu iglesia Y tus siervos La paz Y la protección De Dios Sea con ustedes En el nombre Del padre Del hijo Y del Espíritu Santo Todos dicen Amén Tienes alguna palabra Si El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo